Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video del canal de LigaExperimentos En esta ocasión os voy a enseñar 10 mecheros o encendedores que he comprado en la página de AliExpress que es una de las mejores páginas para conseguir chollos o gangas de este tipo de artículos En este caso es uno retro, uno antiguo que prácticamente ya no se usa, es como de coleccionista Ahí vemos como la hemos encendido, simplemente le hemos dado al pedernal a saltar una chispa que ha empezado a prender la mecha y se ha quedado incandescente podemos encender pequeños objetos como puede ser una cerilla o el que fume un cigarro pero es un mechero muy básico, para apagarlo simplemente ahogamos la combustión dentro de su capuchón y ya estaría Su peso no es muy elevado pero bueno, ahí tenemos sus 34,55 gramos Vamos a pasar a un mechero conocido por todos, este es uno que es el desechable que ni siquiera tiene para cargar pero si que tiene para ajustar lo que es la intensidad de la llama pero por la parte inferior no tiene la válvula para poder recargarlo pero este conocido internacionalmente, el clipper, este no tiene para ajustar la intensidad de la llama pero si que tiene para recargarlo, este es el mechero por excelencia yo creo que todo el mundo ha tenido uno en su vida al menos una vez Vamos a ver cuanto pesa el desechable, simplemente 14,78 gramos y el clipper, vamos a ver cuanto pesa, siempre están cargados al máximo 16,02 gramos o sea es un poquito más pesado el clipper pero vamos a ver cual calienta más voy a coger el clipper, básicamente los dos van a hacer la misma función y con el termómetro láser vamos a ver que temperatura alcanza esta lámina de aluminio exactamente 488 grados, suficiente como para derretir por ejemplo el estaño y ahora os voy a decir un truco que uso para ahorrarme dinero a la hora de hacer compras tanto en Aliexpress como en otras tiendas, usando Letyshops esto es el saldo que tengo acumulado y esto es el saldo que tengo en pendiente de aprobación como retiro este saldo que he generado gracias a mis compras tanto por Paypal como por transferencia bancaria para aprovecharme al máximo de Letyshops he instalado en mi navegador la extensión ya sea para Chrome, para Firefox o para Safari de Letyshops voy a haceros una demostración de como se realizaría la compra primero vemos el objeto, en este caso este mechero me parece perfecto su precio y activo el cashback en estos momentos me van a devolver el 5,5% de la compra realizada ahí podemos ver la opinión del vendedor el historial de precios por si ha subido o ha bajado y simplemente eligiendo el método de pago y dándole a comprar automáticamente ya nos iría el cashback a nuestra cuenta registrarse es súper sencillo correo electrónico y contraseña aquí tenemos las compras que he hecho últimamente para que veáis que esta página funciona súper bien y lo mejor es que tenemos más de 2.000 tiendas con las que podemos usar Letyshops en la descripción del vídeo os dejo el enlace por si queréis echarle un ojo y aprovechar este trugo que yo siempre uso el siguiente mechero es un Zipo bueno realmente no es un Zipo es un simil de Zipo pero ya sabemos todos como funciona este es a digamos gasolina no sé si es benzina o gasolina pero bueno es este líquido inflamable ahí lo he llenado esperamos unos minutos que se impregne todo y vamos a ver si funciona si realmente saca llama y pues sí simplemente hay que rascar y ya se enciende con este tipo de mechero se puede hacer muchos trucos este es el único que sé hacer súper sencillo pero no deja de ser vistoso de todos modos en internet y en youtube hay miles y miles de trucos a cual mejor vamos a ver su peso estamos hablando de un mechero bastante pesado 47,93 gramos casi 48 gramos pero es muy señorial tiene estilo y clase pero vamos a ver la temperatura que alcanza la lámina de aluminio al termómetro láser y son más o menos 302 grados es más baja que la del clipper pero no deja de ser bastante alta bueno vamos con este mechero electrónico este es venido del futuro pero realmente sirve para pues para los fumadores básicamente tiene un punto bueno que no tiene gas y podemos recargarlo desde una powerbank una computadora desde el enchufe del smartphone y lo tendríamos cargado su autonomía es bastante buena y su peso realmente no es tampoco tan elevado para tener una batería o sea tiene pues 39 gramos de peso su temperatura como no voy a poder medirlo con la lámina de aluminio lo voy a medir directamente desde el propio mechero y me sorprende porque ha alcanzado una temperatura muy alta 727 grados celsius es una de las mayores temperaturas que vamos a ver en este vídeo siguiente mechero este podríamos decir que es el típico de cocina para encender el hornillo de gas y bueno tiene seguro para evitar encenderse por equivocación también tiene para ajustar la intensidad aunque en el mínimo sale muy poquito y en el máximo sale normal pero bueno eso supongo que se podrá ajustar también tiene una especie como de ventanita para ver el nivel de gas y para poder recargarlo viene bastante completo y además tiene un codo que nos permite llegar a esos sitios difíciles como velas o similar para poder encenderlas o sea creo que viene bastante completo su peso pues es bastante bajo solo 28,80 gramos y su temperatura bueno pues vamos a ver al no tirar mucha llama bueno vamos a suponer que no va a alcanzar altas temperaturas pero bueno 302 creo que más o menos como el cipo suficiente como para encender cualquier hornillo a gas este es un mechero de cocina pero premium premium porque fijaros la llama roja que hace es porque está calentando un metal que tiene ahí como en la boquilla también tiene el seguro para evitar accionarlo por error y la ventanita para ver el nivel de gas podemos cargarlo o recargarlo y tiene una especie de asita para ponerlo en un clavito o algo en la pared de la cocina y tenerlo siempre a mano vamos a ver su peso y viendo que es bastante pesado 47,98 gramos suponemos que tiene un gran depósito de de gas su temperatura bueno pues vamos a ver hace especie de soplete así que bueno ha alcanzado 664 grados celsius que es una temperatura bastante alta llegamos a la recta final de los mecheros estos últimos ya son todos de soplete y este es de digamos fuego vertical tiene una gran llama pues cerca de 7-8 centímetros no tiene regulación de potencia y si podemos recargarlo y también como la parte inferior es traslúcido podemos ver cuanto gas tiene su peso 32,92 gramos no es muy pesado pero vamos a ver el punto fuerte de este mechero que va a ser la temperatura siento si refleja en la pantalla pero vemos como sobrepasa los 900 y 1000 a partir de 1000 da error este termómetro láser y ha sido superado con creces vamos a ver este otro que es similar pero de fuego horizontal tiene tapita pero en este caso no se abre automáticamente tenemos que quitarla y su llama es un poquito más pequeña podemos ajustar la intensidad de la llama y también podemos recargarlo y ver el nivel de gas en todo momento o sea que es muy similar al anterior de peso yo creo que va a ser un poquito más pesado porque tiene más depósito y efectivamente 39,32 gramos es un poquito más pesado y de temperatura yo creo que va a ser menos porque la llama es más chiquitita aunque va a ser bastante alta seguro ahí lo vemos vale 822 grados celsius muchísimo y vamos con el último mechero antes de las conclusiones este es de cocina para cocinar tiene una muy muy buena llama larga y ancha con un centro a máxima temperatura tiene seguro no podemos ver el nivel de gas pero sí que podemos recargarlo y tiene un muy buen depósito y es metálico o sea el acabado es vamos a decir premium duradero para que nos dure mucho tiempo este mechero su peso evidentemente por sus dimensiones y sus materiales se alza los 126 con 57 gramos es pesadito para llevarlo al bolsillo casi que no vamos a ver su temperatura ahí vemos 30 grados 500 200 800 se pasó más de 1000 grados era obvio es un mechero muy muy potente capaz de fundir el aluminio conclusiones vamos a ver primero el peso de menos a más el más ligero el clipper y el desechable luego tenemos el de cocina acodado luego el de soplete vertical luego el antiguo nos vamos al soplete horizontal el electrónico el zipo luego el de cocina premium y luego el de cocina pro vamos a llamar evidentemente este era mucho más pesado por temperatura el antiguo luego empate entre el zipo y el de cocina acodado luego tenemos el de cocina premium el electrónico soplete horizontal y ganadores el soplete vertical y el de la cocina pro he puesto unas medallitas con bronce plata y oro de menos a más pesados y de bronce plata oro de menos a más calientes ganador en todas las categorías el cocina pro que cual me compraría yo bueno indiscutiblemente el cocina pro me lo compraría porque para mí es una herramienta luego el soplete horizontal porque es casi igual pero más pequeñito y el soplete vertical para mí son los tres mejores son los que más me han gustado y son los que yo me compraría bueno y si te ha gustado el vídeo suscríbete dale a like comparte y comenta si no pues ya sabes el ninja irá por ti ha 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 Gracias por ver el video.